No sé lo que me pasa con mi hija, no hay que querer, no me quiere hablar, no me quiere hablar Sufrir una mañanita sin morir, se me dan una cartita ni una cena de adónde estaba No eres todo lo que hiciste en la guerra, ya como yo lo voy mostrando, tu regreso mi Dios Cuando vuelvas, cuando vuelvas, dime mamá mía dónde estarás Cuando vuelvas, cuando vuelvas, dime mamá y aún me encantarás ¿Por qué, por qué me haces despeñar? Si siempre te dices que tuve piedra es ¿Por qué, por qué me haces despeñar? Si siempre te dices que tuve piedra es De mi espada Me duele el plazo, me tantas penas, cuando te ayudo todo y me vuelvo a mi Te extraño la noche sin cesar, te besas y estás con otro que atormenta cada día más ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Ay, dime mamá mía dónde tú estarás ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Dime mamá y aún me encantarás ¿Por qué, por qué me haces despeñar? Si siempre te dices que tuve piedra es ¿Por qué, por qué me haces despeñar? Si siempre te dices que tuve piedra es ¿Por qué, por qué me haces despeñar? Si siempre te dices que tuve piedra es ¿Por qué me haces despeñar? Ay, dime mamá mía, ay, me llena, 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 ay, me llena ¡Suscríbete al canal!